Hola, muy buenas a todas y a todos Bienvenido a otro juego, a partir de otro gameplay En este caso pregrabado en Playstation 5 Sorpresa, os traigo A ver, como lo explico sin que sea horrible Y es Os traigo un juego de petanca De bochas, mejor dicho Este deporte Que proviene De la época romana Que, hay que decirlo Se parece mucho a la petanca Los dos juegos provienen del mismo origen De un juego que se jugaba En el tiempo de los romanos Que básicamente La premisa es Más o menos la misma, de petanca y las bochas Que es lanzar un boriche Creo que las bochas las llaman bochín A una distancia determinada de un campo Aquí sí que hay diferencia de tamaños Entre las bochas y la petanca Creo que la petanca del campo es un poquito más pequeño Y además No está cerrado Lo sé porque Aquí voy a Dar un poco a conocer Un poco de mi vida Y es que cuando yo era pequeño Mi padre Le dio por jugar a petanca Y me hizo jugar a mí Y estuvimos federados Unos cuantos años Hasta que ese club Se disolvió Con lo cual puedo decir Que yo he jugado Petanca federada Y puedo decir Que era muy divertida Y no es Y esa imagen Que tiene la gente De petanca Con un viejo Ahí que casi no puede moverse Quitado al lado de la cabeza Porque la petanca federada Era todo lo contrario Había más gente joven Partiendo bolas Yo he visto partir bolas He visto partir piernas Con esas bolas Que aún tengo una imagen Horrible de esa diada Porque se crean como torneos Que llaman diadas Que se juega todo el día Y voy a partir una pierna Con una bola Aún se me ponen los pelos de punta A pensar en ese momento O sea No es un juego Es un juego Que puede jugar la gente muy mayor Pero si juega la gente joven También tiene su gracia Además Es muy estratégico No solo es tirar bolas Y gastar Y también tienes que tener Bastante agilidad A la hora de tirar las bolas Pero bueno Dejando esa tontería Mía De que jugué Hace mucho tiempo Además A la petanca Y es más Que no me acuerdo Ni la mitad de cosas Como funcionaban Y como iban Os traigo Que han salido Hace Un par de semanas Bueno Un par de meses realmente En Playstation 4 Este Bochas Este juego De Peach Ars Un juego que Ya estaba disponible Para Nintendo Switch Para Xbox Xbox One Incluso Para Mac Para PC Para Android Y para iOS Un juego Que es barato O sea Es baratísimo Por eso Lo tengo yo Me hizo gracia Un juego que Aunque no sea Petanca Es boche Es bochas Más o menos Es lo mismo Ya había un juego De petanca En Playstation Que era En ese Multijuegos Que se juega Con los Mandos Los Muf Tenía un Minijuego Que era jugar A verano Que se lo inventaba Totalmente Era una cosa Muy rara Pero Con mi padre Lo jugábamos Hay que decirlo A mi padre ya no se acerca A la consola Pues este me ha hecho gracia Porque además de ser barato Me recordaba A esa época De cuando yo estaba Con mi padre Jugando a esto Y Me he encontrado Con un despropósito Pero tamaño Júpiter O sea Me he encontrado Ya basta ver Ya el menú de inicio Ni música Ni hostia Directamente Dos opciones De jugar O jugar a dos jugadores Y además va Con un retraso De la hostia Así de guay O sea No esperéis Tampoco mucha virguería Este juego de Pichards He dicho Ha salido por todos los sistemas Y pretende Según ellos mismos Así como lo venden Que precio vale 8 euros Que está en oferta Ahora Pues solo he comprado 8 euros No me lo compré Ni coña Me encanta Porque la descripción Que pone en la tienda Es la de La física ultra realista Los hermosos escenarios Y las diferentes bolas Con sus propias características Hacen del boche La simulación De boche y petanca Más realista Disponible en la tienda 3 niveles de IA En el modo De un solo jugador Modo local Para dos jugadores Menos mal Controles hiper intuitivos Mal escrito Por cierto Apuntar o disparar Aquí ya cada uno Que lo entiende Como quiera Lanzado Sentado O de pie Menos mal Porque son las dos opciones Que durante estos juegos Se tiene que jugar Así De pie O acachado Pero bueno Hacer lanzamientos Menos mal Porque es lo que hay que hacer Y elige entre 6 escenarios Y 6 bolas Punto pelota Así está La descripción Del juego Que dice Superrealista Supertal Ya de buenas a primeras Ya el rollito Que se ve en el menú De realista Vamos a decir poco Ese barquito De librería Ese fondo Sacado De Playstation 1 Esos dientes de sierra Que duelen a los ojos Que creo que no sacaría Ese fondo Que es una foto Que es el mar Que se nota un huevo Que está separada De la parte de abajo Que no hay agua Sinceramente Esto es realista Se supone que es realista Pero bueno Es igual No metamos más leña al fuego Vamos a ver Cómo se juega A un jugador Que ya os digo Que me hace gracia Porque pone que es Hiper intuitivo Mal escrito Pero bueno Y el intuitivo Tiene poco Además el juego Está en inglés Que nadie se ponga Muy nervioso Es un inglés Bastante básico Además solamente aparece En el modo De cuando arrancas Una partida Te da la opción Pues De el modo Novicio O modo fácil El rookie Y el champion Son enormes dificultades Que tiene el juego Vamos a ponerlo En novice Porque total Vamos a perder igual Las seis pistas Hiperrealistas Que ponía En la descripción Seis escenarios Y tal y cual Pues ya de buenas A primeras Ya te da Un mal rollito De la hostia Tenemos una playa En donde estamos ahora Una especie de montaña Un parque Otro parque Y el parque de noche Yo que sé Si todos me vienen Mala pinta Igual Vamos a coger Un parque Que Joder tío Con el parque Colega Vale Hay que elegir Las seis tipos de bolas Que antes decía El propio juego Que hay que elegir Seis Que tenía para elegir Seis bolas Que la diferencia está Y aquí está La La gracia Que tiene Si jugas de verdad A estos deportes Es que las bolas Tienen diferentes pesos El tamaño Es Más o menos El mismo Es el mismo tamaño No me acuerdo Cual era Pero el peso cambia Porque Las bolas más ligeras Sirven para Los tiradores Los que lanzan Las bolas Para Digamos Mover Las del contrario Voy a hacer un Yo Voy a hablar de petanca No voy a hablar de boche Somos no sea gente Que conoce Cómo se juega el boche Me va a decir Que no se juega así Pero yo conozco Un poco las normas De petanca Porque lo jugué Y más o menos Es similar Es un mismo rollito Yo le he dicho Sale del mismo juego Antiguo Del tiempo De los romanos Una diferencia Es que Uno Digamos Se Se creó O Digamos Se desarrolló En Italia O sea Ya Te quería Las bochas Pero cogió Muchamente Popularidad En América Argentina Chile Perú México Venezuela Y toda esa zona De por ahí Sé que de ahí Juegan bastante A este tipo de juego En cambio La petanca Es un juego Francés Pero tiene El mismo origen Con este juego Que jugaban Los romanos Que trayeron A Francia Un juego Con piedras Realmente La base Yo voy a hablar De petanca Porque la conozco Y es la de Tirar la bolita Pequeñita A una distancia Cada juego Tiene su distancia Mínima Y sin movernos Creo que Bochy se puede Es un puesto Fijo En petancas Como un círculo Que se marca En el suelo Pues hay que Lanzar Por turnos Son dos equipos Juegan hasta tres personas Se pueden jugar Hasta seis bolas Para Puntuar Más cerca De la bolita Pequeñita Básicamente Lo que hay que hacer Es por turnos Lo he dicho Cada equipo Por ejemplo El que lanza La primera Que lanza La de boliche La bola pequeñita Que digamos Donde será Marcarán los puntos La bola más cercana A esta bolita Pequeñita Será un punto Pues que se hace Por turnos Cada jugador Placando la bola Cuando están cerca Del bolita pequeño Si el que está más cerca Ese no tira En cambio El equipo contrario Va lanzando Hasta que se acerca La bola pequeña ¿Me entendéis? Un poco La norma Que tienen Por supuesto Si la bola grande La bola de petanca El boche La bocha Se acerca A la pequeña Tenemos la opción De retirarla Con un gol Pues los tiradores Que tienen estas bolas Que pesan menos Se encargan de Lanzar la bola Porque pesa menos A mover O rastrar O directamente Quitar por un golpe O incluso Suplantar Porque a veces Con un golpe seco Se cambia De una bola Para otro Yo lo he visto hacer Es posible hacerlo Con un golpe seco Que la nuestra Quede en el mismo sitio Y la otra Se vaya a tomar por culo Incluso he visto Partir bolas De esta manera Pues con el lanzamiento Quedando fuerte Los tiradores Las bolas que pesan menos Se encargan de esto En cambio Después están Los puntuadores Que son bolas Son jugadores Que tienen bolas Que pesan más Y se usan para eso Para puntuar Para acercarnos Mucho al boliche O a la bola pequeñita Es un poco de estrategia Pero claro Aquí Estamos jugando Nosotros solos Y podemos elegir Pues seis tipos de bolas No solo es el tema Estético Que aquí te intenta dar Una bola negra Una bola dorada Una bola plateada No Es lo que te pone ahí Los puntitos Aquí en teoría Está bien resuelto Y es que Tienen Weight Es el tamaño No sé si Las bochas Hay diferentes tamaños No lo sé No me Digamos Bañado En la normativa De las bochas En cambio Es que Pétanca Casi que todas son iguales Lo que sí cambia Es la strength O fuerza Que yo entiendo Que es el peso Y el tiempo No sé qué es el tiempo Porque aquí Tiempo Que se mueven las bolas Con lo cual Yo de momento Voy a coger La más dura De todas La que tiene todo Ya veremos Y aquí tenemos Un pequeño tutorial Que nosotros lanzamos Con el joystick izquierdo Apuntamos Pon ahí Y elegimos arriba y abajo La fuerza Del lanzamiento Vale Con la X Lanzamos Con el triángulo Elegimos entre la posición De pie O agachada Y con el joystick izquierdo Y el círculo Elegimos La curvatura Del lanzamiento Es decir Si tenemos que Haga efecto El lanzamiento Problema Problema El juego En la propia descripción Dice que es un juego Hiperrealista Que Como decía Con física Ultrarealista Con el mismo escenario Ya le pone la primera Si tenemos escenarios Ya vemos que no Eso ya es mentira Pero es que además El tema de Física ultrarealista Tampoco está Y el de controles intuitivos Como que tampoco Aquí parece que es fácil jugar Pero a la hora de movernos Ya vemos que algo Pasa aquí Estoy moviendo el joystick Y solo veo La dirección Y de repente Se activa La fuerza Del lanzamiento Ahora vamos a lanzar El boliche Ojo Atención Tampoco nos podemos pasar Porque sale fuera Del Digamos Si toca Estos bordes Estos bordes de madera Se considera Fuera de La pista Vamos a lanzar El boliche Si me deja Ahora no me deja En teoría Con la X No me deja lanzar El boliche Pues va a lanzar El boliche Vale Y ahora lanzamos Nuestra primera bola ¿Sabes qué? Espectacular El acabado gráfico De todo O sea Los gráficos En general Duele O sea Se nota que el texto Es una imagen Ampliada Los botones Que vemos Por todos lados En el Echi Que por cierto En cualquier momento Puedo salir de la partida No es la opción Sería el L1 Que el L1 Sería para activar Los sonidos Que me contaría Porque solo hay sonido No hay ni música Y en el triángulo Cambiamos la postura Que básicamente Cambia la perspectiva De lanzamiento Pues ahora tenemos que Acercarnos lo posible Al boliche Con el Echi izquierdo Y con el Echi expulsamos Que ya veis Que me he pasado Tres pueblos Y además Sigue moviéndose Ahora lanza La máquina Que por supuesto Su puta madre O sea Es un punto Ahora me toca a mí Hasta que Acabe mis tres bolas Que Que me quedan dos Para poder Digamos O quitarlo Puntual Vamos a intentar Quitarlo O al menos Hostia ¿Por qué me va A la derecha, tío? Si no le da La curvatura Pues me queda Solamente una bola Con lo cual Hemos triunfado ¿Por qué va torcida? O sea Como puede ver El tema Que es Hiper intuitivo Como que no Vale Me ha dado una paliza Vale Pues como tiene tres bolas Va a hacer tres puntos Y seguimos Vale Pues ellos lanzan La bola pequeñita Porque les toca a ellos Y me toca a mí O sea La idea del juego Que es que Puede ser una simulación Aquí Ahora me verías Haciendo caras raras De un juego De un juego de petanca Uno de bochas La idea De la normativa Está bien El problema Es que El acabado visual Y técnico Es que Ni un móvil Lo hace tan mal Y para colmo El de intuitivo Cero O sea Ya veis que Me cuesta horrores Lanzar las cosas Que Que Hostia Pues sin querer Tío Sin querer Me ha acercado Ya veis que El tema intuitivo Como se me acerca Le toca a la máquina Hasta que Él se acerque Que Parece que no Hostia Los árboles Tío Por cierto Sabes que Los únicos Efectos y sonidos Que hay Es el sonido Este De arenisca Que cuando Va a golpear Las bolas Al suelo Y los aplausos De que Hemos acertado O los Abucheos De que hemos Fallado No hay más que eso A ver si Con se lanzar la bola Porque es que Me cuesta horrores Tío Se supone que Es pulsando la X Pues nada Que no me hace Ni puto caso Pues nada Que no me lo lanza Lo hace cuando quiere Tío No sé O sea Es un despropósito Total Y absoluto O sea No tiene más historia Esto Porque es que Eso podemos cambiar La perspectiva Que se supone Que es que De agachado Para apuntar Para puntuar Es más fácil Después Porque tiene que rodar Es la tarde más fuerte El otro sería Para mover Las bolas Los boches Y así Hasta que No sé a qué puntuación Se llega Creo recordar Que se llegaba No me acuerdo La puntuación final Que teníamos que llegar En petanca No me acuerdo Pero bueno Que teníamos que tirar Bastante O sea que Es que no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me sale La puntuación Pero sé que Tenemos que llegar Una puntuación A lo mejor Aquí son 10 puntos O 20 puntos O algo así Que claro Se van sumando Cada bola que se acerca Es un punto Esa es la gracia Que tiene No entiendo La manera de lanzar No la entiendo Nada que no me hace Ni puto caso Bueno Lo raro es que Siga rodando La pelota Que sigue moviéndose Pero bueno O sea Parece un juego De móviles Que bueno Realmente lo es Como se mueve la pelota Tío A ver Será un vídeo corto Ya lo voy a venir Me cago en Suéltala Tío Suéltala Le doy al botón Ve que cambia La flecha de colores Porque le doy al botón Atapó Lo ha lanzado Cuando quiere A la mierda He gastado 5 euros Para nada Porque es una Bueno Que nos han timado Tío Nos han timado Para colmo Pichards Ya ha sacado Otros juegos A cual Es mejor Hay que decirlo De deportes Incluso hay Uno de De fútbol No quiero saber Ni como es Champions League Soccer Voy a verlo Voy a verlo Voy a ver Que tal es esto Solo por haber aquí Hostia tío Dolor No No Pichards Es una empresa Que no sé Donde ha salido Realmente No sé De donde es Pero Su página web Ya da a entender Que Es un poco Aprovechada El tema Y nada Que he caído He caído Con esta cosa He salido No quiero No quiero jugar más Además ya ves Que los menús Son Paupérrimos Es que Incluso Se nota Incluso Poca gracia Poco interés En un acabado final Decente O sea Es como Sacar un juego Con assets De 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 Programa De De Eso de De Coño Que me sale De Del programa De 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 Metelos Aquí Y A la Tira Millas No sé Me parece Casi Un insulto A Al Comprador Y al Usuario Porque Vale A lo mejor Una persona Mayor Que le interese Este juego Le podría Interesar Un poco Jugar Medianamente Bien A esto Pues que Es imposible Ya ves Que a mí Que Conozco un poco Las reglas Es que Me es imposible Jugar Una partida Normal Y para Colmo La venden De una manera Que no tiene Que ver Con la realidad O sea Nivel De Dificultad Vale Muy bien De acuerdo Se puede que esté Controles hiperintuitivos ¿Dónde? Si le doy al botón Y no se mueve Apuntar o disparar Cierto Es verdad Es apuntar o disparar Lanza sentado De pie También es cierto O sea Tiene opciones Del levantarte O sea De pie Muy bien Hacer lanzamientos De eso va al juegos Que solo falta Que no puede hacer lanzamientos Es gigante 6 escenarios Y 6 bolas Con hermosos escenarios ¿Hermosos de qué? Si esto Yo incluso lo hago mejor Y eso no tengo ni idea De 3D Y física Ultra realista Joder tío Con dos cojones Literalmente O sea No Y bueno Y aquí para el vídeo O sea Es que no tengo más Que contar No me ha visto ni jugar Porque es que no se puede jugar A esto Creo que es mi vídeo Más corto de la historia Hablando de un juego Pero es que tampoco Bueno El mensaje final es WIT WIT de este juego Y WIT de esta empresa Me sabe mal Porque normalmente La gente que crea Estas Creea juegos Pese a que sean Regulares O sean malos Hay un trabajo detrás Pero es que me da la sensación De que esta empresa Se aprovecha malamente De ir sacando Cositas así Que para colmo Vale 8 euros Esto vale 8 euros ¿Qué coño va a valer Esto 8 euros? Mira Porque lo he comprado barato En oferta Y me ha costado 3 euros Porque si no Es que para Bueno Para Para ponerse loco Realmente Para ponerse como loco Nada más lo dejo aquí Mira Ya me he encendido Tengo que hacer otro vídeo Para quitarme el mal rollo De este Nada más lo dejo aquí Espero que se Voy a decir Si es vuestro agrado Si queréis saber Está en los comentarios Ha sido todo un placer O no Esta vez jugar a este juego Solo que eso Cuidado No caigas en según que cosas Ya hay un par de juegos Horribles Que me he comido aquí Con patatuelas Y me he dado de conocer Para que no caigas en ellos Nada más Aquí Si queréis algo de esto En los comentarios Nos vemos en la próxima Hasta luego Coño es que no hay ni música Tío Cágate No hay ni música No hay ni música